...se declaró el fin de semana en conflicto contra los cambios aprobados en la reciente ley de urgente consideración y los lineamientos generales que se dieron a conocer en el marco de la discusión próxima de la ley de presupuesto. Los maestros consideran que esta controvertida ley de urgencia afecta la autonomía de la educación uruguaya y aseguran que los trabajadores del rubro van a tener una rebaja salarial en función de la negociación salarial que se viene desarrollando en el sector público. En los últimos días los maestros también manifestaron su rechazo a la participación de la primera dama de Lorena Ponce de León en algunos actos en diferentes escuelas junto a candidatos a intendentes del Partido Nacional. Hoy para hablar de todos estos temas, pero sobre todo para hablar de este conflicto que declararon, tenemos a Elvia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. ¿Cómo le va, Elvia? Buen día, muy bien, un gusto y muchas gracias. Bienvenida. Una valiente que se animó a venir un 25 de agosto. Sí, sí. Bueno, por más feriado que sea, para nosotros, los militantes sindicales, no tenemos horarios, no tenemos días, no tenemos fines de semana, siempre estamos a la orden. Y más cuando nos abren los espacios para comunicar. Gracias. A usted. Y más si se acaban de declarar en conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué esa situación hoy? Bueno, tú hiciste una introducción más que acertada. Nosotros, el fin de semana, el sábado, durante todo el día, estuvimos en nuestra mesa representativa federal. Allí concurren los delegados de todo el país, de todas las filiales que integran la federación. Y analizando en profundidad lo que ya veníamos haciendo desde enero, cuando se presenta el borrador de la actual ley, lo que en aquel momento era un borrador, fuimos señalando algunas cuestiones que para nosotros son regresivas en esta ley. Desmantelan un sistema nacional de educación pública, se abre en virtud de que queda únicamente un sistema nacional de educación. Allí ingresan otros actores a tomar definiciones dentro de lo que es algo público, histórico en nuestro país, donde casi el 90% de los estudiantes del Uruguay concurren a la educación pública. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos tiene que ver con los cambios en la gobernanza de la educación. Pasamos de ser una colegiatura, en el caso de Educación Inicial y Primaria, tres consejeros, a quedar solamente en manos de un director general. Imagínense, un director general definiendo destinos educativos de 350.000 alumnos aproximadamente. aproximadamente 20.000 docentes, maestros y funcionarios, 4.000 funcionarios, perdón, maestros y profesores, 4.000 funcionarios, o sea, es como demasiado para una sola persona, sin tomar en cuenta además el tema de participar, de debatir, de confrontar, de acordar entre varios integrantes de un consejo y la decisión va a quedar en una sola persona. A propósito de ese tema, la discusión viene desde la campaña electoral, ¿no? Efectivamente. No es suficiente, no solo no es suficiente, ya se está viendo que esto no es suficiente. Ayer mismo tuvimos una reunión en el Consejo de Rama, una vez que había terminado el Consejo Superior de Negociación, en el Consejo Rama, y se lo decíamos al profesor Robert Silva, con el cual tenemos un buen diálogo, no estamos pudiendo tener respuestas en el Consejo de Primaria, no estamos pudiendo tener algunas respuestas en el Codicen de la ANEP, por ejemplo, cómo se componen algunas cifras que son públicas del primer borrador o del borrador que presenta el Codicen a la coordinadora de sindicatos. En el caso de Primaria, se habla de 748 millones de horas docentes que están revisándose eventualmente para, de alguna manera, reorientarlas, ajustarlas o recortarlas. Esta respuesta, la Federación la solicita formalmente el 5 de agosto, la reitera unos días después, aún hoy no hay respuesta. ¿Qué es lo que solicitan? Nosotros queremos saber cómo se compone ese monto, que quiere decir cuáles son aquellos programas que están en cuestión, si son maestros de apoyo ceibal, si son suplencias, que algo se ha dicho públicamente con respecto a las suplencias, y de acá saber que cada niño, cada clase de las escuelas del país, cuando el maestro titular se ausenta o no va por X causa, hay un maestro que lo suple. Sí, eso es una suplencia. Hay que revisar todo lo que sea necesario, nosotros no nos suponemos. Ahora queremos la información clara. El presupuesto se presenta el 31 constitucionalmente, por lo cual hoy estamos a 25. ¿Cómo no venir un feriado? ¿Cómo no venir un feriado? Nosotros sí venimos. Antes de retomar ese aspecto que usted señalaba de por dónde se va a recortar los planes educativos para poder bajar las horas docentes, señalaste lo de las suplencias. Lo que dice el director de la OPP, Isaac Alfie, es que en un mes se pagaron por una clase, por ejemplo, a 13 personas, su titular y 12 suplentes. Estaban todos certificados por enfermedad, dice él, y que recién el suplente número 12 llegó a dar la clase. ¿Esas situaciones son comunes o son rarezas? Creo que recojo lo que tú dices, que una clase, una situación, en todo, por lo menos, el consejo que se inicia el primer. Alfie lo que agrega después es que más de 800 clases tienen tres suplencias y más de 2.000 con dos suplencias. Bueno, supongamos que tomemos, no el caso aislado, que es ese caso único, tomemos este de las tres suplencias. Durante todo un año, el titular, por alguna cuestión, se ausenta por días, porque tampoco dice el tiempo de cubrir esa suplencia, no está claro en ningún lado, no se dice. Se ausenta un día, porque fue al médico, porque fue al dentista, no sé, por X causa, porque tuvo que cuidar a su hijo enfermo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué genera eso? Inmediatamente una suplencia. ¿Qué quiere decir? Que hay otro maestro que va a cubrir esa clase. ¿Saben lo que pasaba antes que esta situación de suplencia, que nosotros lo conocemos como 662, porque es la circular que lo regula? Los niños o eran que iban a la escuela y el titular no se encontraba, o eran distribuidos en otras clases, o eventualmente se les decía a los papás, este día no viene el maestro, lléveselo. Con todo lo que esto ocasiona a las familias, el hecho de no tener un suplente. Ahora, la cosa es, ¿es esto lo que se piensa ajustar, recortar? ¿Es esta circunstancia? ¿Saben que no la sabemos? Porque están en esos 748 millones, no sabemos. Claro, ustedes lo que reclaman es la información detallada. Y nosotros queremos saber la información, pero nosotros, y la sociedad debería estar reclamando también la información. Antes, con la estructura que tenía primaria, donde estaba el consejero Pablo Cayani, ustedes entienden que accedían más rápido a las discusiones que se estaban dando y a la información, y eso es algo de lo que ahora no están pudiendo acceder. Esa es una de las diferencias, que el cambio en la gobernanza les termina cercenando como posibilidad de acceso. Pero no solamente a la organización sindical, que sí, también, legalmente hay un marco que regula que esa información de administración está obligada a dárnosla. Pero más allá de eso, también la población tiene derecho, también la ciudadanía tiene derecho, a saber que existe un caso como el que tú señalabas, de uno en las 2.300 escuelas del país que sucedió esa circunstancia. Que está bien que lo sepan y está bien que se revise. Nosotros en eso no tenemos dificultades. Que se revise todo, absolutamente todo, todo lo que sea. Ahora, ¿qué le dijo Robert Silva cuando usted le planteó que querían esa información y no estaban accediendo a ella? Que se nos la dará en el momento oportuno. Entonces, me queda la pregunta de si esa demora en acceder a la información corresponde al cambio en la gobernanza o simplemente a una voluntad política que no está pronta o que no se quiere dar todavía. Porque quizás no va una cosa con la otra, digamos. Bueno, inmediatamente a recordarle que estaba eso pendiente ayer, le hice exactamente esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta al presidente del Codicen? ¿Dónde vamos a conseguir la información? O es que hubo cambios a los cuales, cambios legítimos, ¿no? A los cuales nosotros tenemos que venirnos a ver dónde se va a buscar la información. Si es en primaria, si ya no es en primaria, si es en Codicen o dónde. Bien. Y cuáles son los momentos oportunos. O si no hay voluntad. No, la voluntad está, insisto, nosotros hemos tenido ahora el viernes, tenemos una reunión con ellos de una bipartita, coordinadores de sindicatos con Codicen. Entonces volveremos a hacer la pregunta, a ver si la información ahí... ¿Son optimistas para esta reunión de que pueda estar la información ya arriba de la mesa? Ah, bueno. El optimismo nunca se pierde, claramente, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí. Pero como esto, varias interrogantes que tenemos para, por lo menos en esto de presupuesto, que quedan poquísimos días, ¿no? Le cambio de tema en el final, Elvia. ¿Ustedes consideran que se está violando la laicidad con esa participación de la primera dama, de Lorena Ponce de León, en actos en escuelas con candidatos blancos a la intendencia? Bueno, nosotros como federación ese tema no lo analizamos puntualmente, pero sí recibimos la primera vez desde la filial La Valleja, que fue la primera vez que se nos alerta que esto está sucediendo, no había niños, era el día de la asamblea técnico docente, y ahora se nos informa que pasa lo mismo en Artigas. Nos llama mucho la atención que figuras que hoy están en contienda electoral dentro de los departamentos estén visitando escuelas con algunos militantes de un solo partido, del partido del gobierno, y con la esposa del presidente de la República. Realmente nos sorprende. ¿Cuándo ahí se pasa lo mismo porque volvieron a ir un día que no había niños? No, había niños en Artigas. Había niños ahora sí. Sí, sí, había niños en Artigas. Elvia, perdón, quiero volver un segundito nomás para atrás, para el tema anterior con la ley de urgente consideración, porque el PIT-CNT está evaluando impulsar un referéndum. Yo lo que quería preguntarte es qué tiene que pasar para que desde la Federación Uruguaya de Magisterio decidan eventualmente también plegarse a la propuesta del PIT-CNT. Es que la Federación ya lo resolvió el sábado. ¿Y qué resolvieron? Apoyar el referéndum en parte de los artículos, si es que la central así lo define. O sea, en la mesa representativa del 9 nosotros vamos a llevar el voto afirmativo, porque así lo resolvió la mesa representativa de la Federación. Y eventualmente, si esto se definiera así dentro de la central, luego ir a ver cuáles serían los artículos por los cuales ir para un referéndum. Claro. Ustedes no tienen definido todavía cuáles serían los artículos que quieren contestar. Bueno, no exactamente, porque el paso que se dio el sábado fue justamente la decisión... Abrir la posibilidad de la ley. De abrir la posibilidad, pero con algunos de los artículos, sino con la totalidad de la ley. Esas fueron las dos definiciones que se tomaron, llevarlas a la mesa representativa. ¿Hay aspectos de esta ley de urgente consideración que usted crea que rompen los ojos porque se intenta favorecer al crecimiento de la educación privada? Y hay aspectos que por lo menos dejan abierto algunas circunstancias. Cuando, por ejemplo, dentro de la ley y dentro de los lineamientos que el Codicen de la ANEP ya estipula para políticas educativas, abre no solamente la circunstancia de que los niños de tres años que venían en un proceso hacia el Consejo de Educación Inicial y Primaria queden en la órbita del INAH en concordancia con otras organizaciones de la sociedad, por ejemplo. Ese es un caso muy clarito que podría eventualmente hacer esa cuestión de abrirlo al sistema de educación privada. Como un ejemplo te doy. ¿Qué pasa con la discusión salarial? Bueno, ahí es otro tema y que lo incluimos el sábado sin aún tener los lineamientos que tuvimos ayer en la mañana del Consejo Superior de Negociación y tiene que ver con que claramente venimos en un proceso. Yo hace unos momentos escuchaba a un colega de ustedes que dijo que los maestros venían desde el subsuelo salarialmente hablando en materia salarial y habíamos recuperado y habíamos aumentado y habíamos crecido, hecho que nosotros reconocemos, en negociación colectiva. Hoy el escenario es otro. Hoy el escenario que se nos presentó ayer es de pérdida salarial y no lo evaluamos nosotros, lo dice el gobierno. Así lo presentó. Ustedes quedan incluidos en los datos que se conocieron ayer con esa fórmula que a partir de enero de 2021 se haría un ajuste que por inflación menos el centro del rango meta, o sea, una pérdida salarial de 5% a partir de 2021 con alguna intención de lograr recuperar eso hacia el final del periodo. Exactamente. Nosotros quedaríamos incluidos en ello, salvo que nosotros tenemos un convenio vigente que ayer lo presentamos en el Consejo de Rama el convenio que está vigente, bueno, se verá el viernes cómo se va dando dentro de la rama esta negociación para ver cuánto de esos lineamientos sí nos abarcan y cuáles por lo menos estarían obligados a cumplir en el convenio. Pero esa fórmula de recuperar al final del periodo no lo satisface. Es que no lo recuperás totalmente, dicen los economistas, que no es que lo recuperes totalmente. Elvia Pereira, Secretaria General de la FUM de la Federación Uruguaya de Magisterio, gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto. Que pasen muy bien.